Llegó la dinamita Desde el barrio Melo Una vez más DJ Loco No quieres nada más de mí Que te fuiste con esta infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te vale padre este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Que nadie te ha querido como yo Y así es la vida Y así es la vida De caprichosa Y a veces negra Y a veces color rosa Y así es la vida Acarandosa Te quitar, te ponerte, te ponerte, suberte, baja Y así es la vida Y así es la vida Con la sonora dinamita Desde el barrio Melo Y así es la vida 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 A veces todo rosa, así es la vida, acarangosa Te quitas, te pones, te subes, te bajas y a veces te lo dan ¡Alto! ¡Qué vida!